La plaza del ayuntamiento a las 7 de la tarde. Son canciones navideñas y ahora le paso la palabra a Rosa Godino, artífice de esta mini orquesta, para que nos cuente un poquito más sobre el tema y de lo que va a tratar. Era un proyecto que teníamos, bueno, aunque era a corto plazo, pero no era para ahora, para Navidad, cuando me enteré que iba a haber actuaciones en la ciudad de Linares, me puse en contacto con ellas y la verdad es que han confiado en nosotros y en el proyecto que nosotros les hemos presentado de canciones navideñas. Empezamos esta andadura, 11 músicos de aquí, de la ciudad de Linares. Presentarlos un poquito, aunque luego ya el día 29 los veréis y se presentarán también, pero presentarles un poquito. Por aquí tenemos detrás nuestra Inmaculada Plaza, José Soriano, José Torrecillas, Pablo, Pablo Polaina. Faltan unos cuantos que no han podido estar aquí hoy con nosotros. Es Eva Polaina, que toca el bajo, que no se me olvide nadie más. Cristina. Cristina Machado, pero los asos, Esther Maestre y Francisco Godino. Y luego, bueno, nosotros tres, la voz femenina, Rosa Godino, yo, Manuel Garrido y un poco el que dirige el cotarro este. Lo tenemos aquí para todos, arreglista, director, bueno, hace de todo, que es Antonio Jesús Plaza, que él sí nos puede contar un poquito más de que es lo que vamos a ver el día 29. Eso puede hablar Manuel mejor que yo. Sí, bueno, él más o menos ha dado una pincelada, ¿no? Lo que teníamos más bien enfocado en su principio el grupo, como bien ha dicho, era el tema de tributos y cosas de estas. No podemos decir todavía algo exacto, pero sí se está trabajando, llevamos tiempo trabajando en un espectáculo que, desde luego, es que queda feo que lo digamos, pero que ni se ha visto, de momento ni se ha visto, y encima es formidable. Es verdad, es un espectáculo no solamente de, evidentemente de música, pero un espectáculo audiovisual muy bueno, importante, en el que vamos a estar involucrados y en el que estamos ya, de hecho, metidos de lleno. Esperemos que dentro, después de Navidad o por ahí, podamos deciros ya, por lo menos, enfocarlo más. Además, bueno, ya le daremos la vara también a nuestra concejala y amiga para poder estar aquí dentro de poco otra vez. Nada, como hemos dicho, pues agradecer al área de festejo que cuente con nosotros. Nosotros es un grupo, por así decirlo, familiar. Somos amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, profesores de conservatorio en su mayoría, y bueno, decidimos de crear un grupo, por amantes de la música, no por otra cosa. La idea de iniciar era hacer tributos, empezamos por ahí, ¿no? Entonces, cuando ya nos enteramos de la posibilidad que teníamos de empezar en Linares, nuestra primera actuación, pues nos embarcamos en eso. Gracias al ayuntamiento, pues contamos con esta primera actuación el día 29, a las 7 de la tarde, en la plaza de ayuntamiento, y el concierto va a ser puramente, pues eso, en la época en la que estamos, navideños. Canciones puramente navideñas, no los típicos villancicos que podemos cantar, que están muy bien, sino, pues más enfocados al estilo nuestro, a más pop, canciones tanto actuales, tipo Edurne, como muy antiguas, tipo Rafael. Entonces, sí pedimos a la población, al público, que asista, que se involucre, se meta en el espectáculo, que se anime, porque podrán cantar, podrán animar, podrán actuar con nosotros, y seremos un binomio perfecto para pasar estas navidades en familia, como digo. El trabajo de diario ha sido muy intenso, muy intenso. Sí es cierto que, como he dicho antes, nuestro objetivo inicial era, pues, hacer conciertos, tributos y tal, y cuando pusimos la idea este día de Navidad, teníamos algunos temas ya iniciados, pero no en su totalidad. Entonces, nos pusimos manos a la obra, a hacer arreglos, adaptaciones, al tipo de, tanto instrumentos como voces que llevamos, y finalmente, pues, ha salido un concierto muy entretenido, muy animado, y que seguramente a la gente, pues, esperemos que les guste.